Vamos a ver ahora, Lainez, fondo de corredora, mague, doble, Lainez, Lainez, que jugada atrás Lainez va al suelo, hay falta, y la gente celebra, y la gente reacciona El futbolista distinto, diferente que hay en la cancha es, sin dudas, Diego Lainez Si no lo han dejado recibir la pelota, en el primer tiempo, mira, 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 ¡epa! Este es el David contra Goliat Le salió chiquito pero picoso, a mí no me asga asustando, le dice Lainez, ama, me asga Está cenando, está cenando, y viene el machín, y yo le dice, yo voy al tiro, yo estoy del vuelo La canción, la canción, la canción, la romanza, es un chiquito, le dice Lainez, que es закрыña el volo Y yo le dice la canción, la canción, la canción, la canción, la territorialidad, el量 Por eso es rivalidad, por eso el clásico del norte, por eso el choque de gigantes, por eso la intensidad en el terreno de juego. Míasga se le ha pasado peleándose con Míasga cuando la pelota ni siquiera está cerca de él, manotazos, caía, manotazos, manotazos, Míasga es un provocador. No somos más pequeños, otros son altísimos, otros son medianos, pero bueno, yo creo que no pasa nada, a mí no me ofenden de ninguna manera. Míasga.